Si hubieras sabido que no tendrías piedad de echarme de un soplido ¿Y quién te crees para mutilar mis sentidos? Pues que cobarde no veniste a darme el último adiós Si hubieras sabido que esa noche triste pasaríamos al olvido Y que esa rica historia terminaría en un suspiro Me hubiera perdido entre tu cuello hasta llegar el amanecer Si hubieras sabido que me ibas a romper el corazón sin despedirte Que te ibas a largar y así nomás lo decidiste Todavía estaría besándote, todavía estaría admirándote mi amor Serás por quien sufra en silencio Lo que vivimos no más nosotros sabemos Llegamos al destiempo y no pudimos contra el tiempo Lo nuestro fue tan grande pero a la vez tan pequeño Sé que mi amor te está doliendo Tu corazón está enredado con el mío Solamente Dios nos va a dar amor o castigo Y aunque trates de olvidarme siempre soñarás conmigo Amor que te vaya bonito Amor de mis amores hay una cita pendiente entre tu y yo Sé que mi amor te está doliendo Tu corazón está enredado con el mío Y solamente Dios nos va a dar amor o castigo Y aunque trates de olvidarme siempre soñarás conmigo No, se te ve tu carita triste Amor de mis amores hay una cita pendiente entre tu y yo Y no la impedirá la muerte Amor de mis amores hay una cita pendiente entre tu y yo